bueno aquí andamos andamos, andamos, andamos viendo que les enseñamos no miro prácticas que saque señorita tokaya mía, no sé que le está pasando a usted pero debes de practicar muchacha porque recuerda que hay que aprovechar cada clase qué les puedo decir, uno les enseña lo que uno sabe pero de nada sirve que yo les enseñe si no practican, honestamente creo que la clave del progreso de cada quien se debe a las ganas que les echa uno a practicar para aprovechar todo, todo, todo lo que estamos viendo así que hay que ponerle empeño, un poquito más de empeño a lo que estamos viendo para mejorar yo trato de enseñarles diferentes cosas para que no se aburran de una sola y puedan ver varias cosas al mismo tiempo, no digan nada, nada más esto cada diseño trae su por qué y su cómo entonces traten de hacer algo basado a lo que yo les digo, lo que les estoy tratando de enseñar porque se les va a acabar la clase y va a pasar ay es que no me supo enseñar, no, no, es que la maestra no sabe, no, es que no sepa es que no ponen ustedes practicar ahí tengo una alumna que va empezando de cero el nola ella va bien, ella le está echando ganas todos los días se avienta sus dos o tres diseños y no sabe absolutamente mucho, o sea apenas ella es nueva, completamente nueva pero ahí le va echando ganas ella me manda sus fotos de lo que ella va haciendo pero de las demás somos poquitas y no miro nada bueno después no digan no nos podemos quejar de los maestros si nosotros no estamos poniendo en práctica nada de lo que nos enseñan ok tienen que saber sacar diseños chiquitos, diseños grandes, de lo que uno les va a ponerlo ok vamos a poner a ver si se aprecia, como se mira mejor con luz o sin luz voy a hacer una mariposita pequeña pequeñita como para cuando te piden hazme una mariposa para una bebé que es lo que les podemos hacer una bebita una mariposa muy pequeña ¿por qué? porque un bebé no se deja hacer gran cosa con un rainbow le hacemos las alitas de arriba y la de abajo y ya tenemos ahí una cosa bien sencillita, bien pequeñita que no nos lleva más que si acaso un minuto creo que nos tardamos más cargando los pinceles que en hacerla le ponen su glitter ahorita que está la pintura fresca y luego ya hacen el golpecito de la mariposa es así como una gotita es así como una gotita bien sencillo bien sencillo que está hacer esta mariposita no tiene mucha ciencia no es nada del otro mundo es para que no se nos olvide que también los niños chiquitos les tenemos que hacer algo y algo rápido y si deja le podemos poner antenas y si no le hacemos alguna otra cosa pero es algo así sencillo, rápido y chiquito no tiene pierna porque me preguntan a un bebé que le podemos hacer a un bebé le podemos hacer una mariposa con un one stroke con un arco iris no necesitamos ponerle tanto detalle porque es un bebé pequeño y necesitan algo chiquito así sencillo sin tanto sin tanto rollo seguimos con otra pequeña cosita que le pueden hacer otro a un bebé niña por ejemplo casi niños no le piden a uno para niño nada pero para una niña si para una niña chiquita le hacen su arco iris le ponen estrellitas con un esténcil y le están en blanco y ya tienen ahí le pueden hacer una flor una flor una florecita de colores y ya tienen y ya tienen y ya tienen el mismo pincel el mismo pincel hacen el centro hacen una hoja la otra hoja la otra hoja con dos botones y ahí tienen una flor ya nada más le hacen la orilla le echan su glitter encima para que se vea bonita y ya solamente queda detallar la florecita hacemos el círculo del centro la puntita empezamos a delinear las orillas así sin subirnos tanto al color que tiene la orillita tratando de hacerlo por la por la orillita del petalito para que se miden bien todos los colores que lleva la punta la hoja otra hoja otra hoja así y ahí tenemos algo así y lo podemos dejar así y lo podemos hacer a otra cosa más como ponerles unas líneas unos puntitos no sé algo algo extra pero como son diseños rápidos para niños pequeños casi a ellos no les podemos hacer mucho porque no se dejan siempre los niños más chiquitos como que se batalla más entonces así así ya lleva el líder y ya está podría decir que está si es un niño que se queda más quieto le pueden hacer una carita feliz como de muy muy y los ojitos la boquita y ahí llevaría la flor y ahí llevaría la flor ya le dieron otra vista ya es otro concepto ya es otro concepto ya no es el mismo es así con el blanco podemos hacerle unos puntitos ponerle luz aquí está un poco de luz un poco de luz los puntitos de aquí así así ya quedaría nuestro diseño la quieren delinear la delinean por fuera un blanco un blanco un blanco un blanco no se me dejó en todos los animales nada salte así así, muy poquito, así nada más para darle algo extra, así, ya está, terminado. No, no, rápida.